Amor, bendita carestía, bendita Señor, ya no soy yo quien vive, eres tú quien vive Yo, hoyo recibiré, tu parte, es el de parte de mí Sí, eres mi Dios, presente en ese pedazo de paz Bendita Eucaristía, bendita Señor Amor, bendita Eucaristía, bendita Señor Amor, bendita Eucaristía, bendita Señor Amor, adoración tu cuerpo, bendita Eucaristía, bendita Señor Amor, bendita Señor Amor, bendita Señor Amor 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 Amor